Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a grabar un vlog, espero que les guste. Y pues nosotros ya llegamos nosotros aquí al rancho. Ahorita vamos a bajar unas cositas y para ver que vamos a empezar a hacer. Vamos a pasarnos este fin de semana aquí y espero que les guste este video. Y si es así, regálenos un like ya que nos va a ayudar mucho. Bueno, vamos a ver que vamos a hacer. Como ven, mi sobrina se quedó bien dormida. Ahorita vamos a bajar las cosas y para mostrarles a ver que vamos a empezar a hacer. Bueno, aquí les enseño como se ve un poquito de tarde. Y pues está un poquito seco, pero no tanto. Bueno amigos, aquí vamos llegando y vamos a ir bajando todas estas cosas y ahorita para ir mostrándoles. Bueno amigos, miren, ya bajamos las cosas. Aquí tenemos, bueno, están los juguetes de la mera. Mi mamá ahorita va a limpiar esos frijoles que los vamos a poner a cocer en un jarro. Y aquí está la leche, tenemos este jocoque que lo vamos a ocupar mañana para las gorditas. ¿Es para las gorditas? Sí. ¿Y dónde está? No me acuerdo. Ah, acá está. Aquí en este bote guardamos una cuajada que compramos con una amiga, con mi amiga Ileana y en Ciénaga. Muy ricos sus quesos. Y también le compramos unos quesos enchilados. Bueno, guardamos esto, ahorita lo vamos a guardar acá en el refrigerador y para acá. Y ahorita para limpiar poquito y ya. Bueno amigos, ya escombramos un poquito, ya acomodamos ahí las cosas. Bueno, ya escombramos un poquitito ahí las cosas. Ya acomodamos ahí la despensa. Y acá también ya tenemos el refrigerador listo. Ahorita ya vamos a ir para afuera. Aquí mi prima anda cocinando. Y andan tatemando los chiles para los condoches de mañana. Y unos chorizos y allá han pusido los frijoles. ¿Y eso qué es? Ah, y el agua para unos raspados que vamos a hacer mañana. Y acá de este lado mi mamá anda deshabrando una carne. Y mis sobrinos están jugando. ¿A qué están jugando? A la cocina. Ah, sí. Yo ahorita voy a ser la cliente. Ahí me van a atender. Vamos a cenar y esto es lo que vamos a cenar nosotros. Aquí mi mamá está desbaratando la cuajada y tenías un poquito de suero, entonces también lo voy a ocupar. ¿Verdad? Y también compramos jocopi. Jocopi. Aquí mi prima bien trabajadora lavando los moldecitos para hacer las cortitas de cuajada. Miren amigos, estamos haciendo unos sabores para unos raspados. Y nosotros aquí ya habíamos molido. Ahorita, mera, acá está mera, billo. Este, partimos unos mangos y los licuamos. Y ya estamos preparando un sabor de mango. Y aquí están los frijoles de ayer. Y aquí, ayer se ha hervido gravales, pero ya tenemos los guisos para los condoches. Esos son, es carne de puerco con chilito y, a ver, mera, ábrele, quizás son rajas con quesito. Y acá de este lado tenemos en estos botecitos raspados. Nada más que este salió como muy amarillo, pero es de piña y de vainilla. Y aquí ya tenemos desbaratada la cuajada. Ahorita nos vamos a tomar un cafecito y ahorita para empezar a amasar. Y ahí está la mera que nos va a ayudar. ¿Verdad, mera? Bueno, aquí ya vamos a empezar a hacer la masa de los condoches. Y esta es la realidad de detrás de todo. Y la mera anda bien trabajadora, ¿verdad? Como en el video. Proseguimos con la receta. Ya le pusimos manteca, agua, sal y carbonato, ¿verdad? Sí, poquito. Ahí. Señal. Sí, los pedacitos de carne de... Ah, la manteca. La manteca de las carnitas. Es la de las zafas de laurel. Ay, me asusté. ¿No más? ¿No más? Sí. Bueno, ahorita les mostramos cómo nos va a quedar. Y si no, también ya tenemos la receta en el canal. Con la ayudante. Échanle más. Mientras... Mera bien y mamá están allá amasando. Allá se alcanzan a ver. Un poquito. Yo ya aquí estaba limpiando las estufas. Entonces ahorita también para lavar alguna de las platos. Y escombrar todo ese tiradero de ahí. Una nomás. Ya. Sal, sal, sal. Ya. Ya se lo hace bien. Ay, no les había grabado pero ya vamos en proceso de las gorbitas de cuajada. Ya le pusimos canela, la cuajada, azúcar, manteca. Ah, ¿qué más? 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 Ah, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, perdón. Ya llevan la masita lista. A ver cómo va. Amásele, llamásele. Ay, qué niña tan trabajadora. ¿Te van a quedar buenas? Sí. Ay, mira. Bueno, aquí ya se están secando los moldes. Nada más que está un poquito movida la toma. Bueno, amigos, miren, ya casi terminamos. Ya está aquí limpio. A ver si le volteo. Ya dejamos aquí limpiecito. Ya nada más nos falta barrer y acomodar las sillas. Y de este lado, aquí está la masa ya para los condoches. Y esta es poquita para hacer unas galletas como... Ay, ¿cómo se llaman? Como tipo polvorones, como de esos polvorones reventados. Y de aquel lado. Hola, mela. Acá está la de las gorditas de cuajadas. Ahorita la vamos a vaciar. Y aquí tenemos enfriando el sabor de mango. Ay, a ver si se ha alcanzado el sí. Ahí. Y ahorita para vaciarlo en el otro... En el otro botecito de allá. Y ahorita le vamos a dar también una barrida aquí para escombrar poquito. Y... Listo. Ya para mostrarles. Y aquí vamos a esperar a los invitados porque vamos a tener invitados. A ver si quieren que los grabemos poquito. ¿Quién va a venir a... A... A ser gorditas, mira. ¿Quién va a venir? ¿La tía quién? ¿Y quién más? ¿La tía quién? ¿Y la tía Paula van a venir, verdad? Sí. Bueno. Ahorita para mostrarles. Cuando ya tengamos más ratito. Miren, amigos. Ya acabamos de escombrar poquito. Ahí se están pintando. Y ahorita voy a pintar poquito. Y le dimos una barridita aquí. Aquí el cuarto también. Y la cocina también aquí ya quedó barrida. A ver si al rato le damos una pasada con el trapeador. Y pues... Ya nada más esperar. Y pues andamos ahí. Y andamos... Ya cansados. Y apenas vamos comenzando. Bueno, amigos. Pues ahorita ya me lavé las caras. Y vamos a pintar un poquito. Mira, está bien pintada, ¿verdad, mira? Te pintaste de más. Y ahorita para ponernos una cachucha. Porque allá afuera está haciendo bien mucho sol. Y son como las... 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 12. Ya son las 12. Ya vamos ahorita para esperar que vayan llegando las personas. Miren, aquí ya andamos empezando. Bueno, ya habíamos empezado desde hace rato, ¿verdad? Desde las 7. Y ahí está mi mamá. La mera verdad, bien trabajadora. ¿Verdad, mera? Desde las... 9 de la mañana. Andaba trabajo y trabajo. Arno, que trabajosa. Me tenés a mi niña. Ahí donde la ven, ella amasó. No, pues... El chef anda preparando una masa de qué runes? Pues de pan ranchero. Ahorita vamos a ver cómo queda. Pan ranchero. Y yo hasta ahí anda batallando con ese perro. Hola, pa. Hola. La estrella. Las estrellas del canal. Las estrellas, ¿verdad? Achis. Está bien caliente, ¿verdad? ¿Qué llevas un raspado acá? Echalos, ¿verdad? ¿Qué andas haciendo, mera? Es pan ranchero. Dile que amasando pan ranchero. ¡Ah, nene! ¡Alecina, sí! ¡Uuuuh! En esta parte mi sobrina estaba grabando. Por eso está así todo movido. Pero según ella quería grabar. Y... Pues no sé qué tanto grabó. Porque al último ya se movió. Que quería ir y no. Pero aquí está un poquito de la toma que ella hizo. Y de que estábamos haciendo los condoches. ¿Ustedes también los conocen así? ¿Sí? Audio. Y de la gente me va haciendo gordita. Así le estoy. Ahí pone. Mírame de aquí. Graba aquí cerquita. Estamos haciendo condoches de frijoles. Y allá de carnitas. Y de rajitas con queso. ¡Qué rico! ¿Verdad? Ve a grabar a tu papá. Diga, ya para mi papá le tocó sal en el horno y ya se quemó. Ya se quemó. ¡Ay, cuidado! Madre mía. Hay que buscar un heredero porque no. Sí, ¿verdad? Sí. Tía Taime, ese no es desodorante, ¿eh? No. No. Sí se ve que está más delgadito de mazón. Pues sí, porque aquella está muy grande y muy gorda. Pues tomo un video. Y ya se ve que está más delgadito. ¿Qué agusticidad? ¿De veras? De veras con este fresquecito. Con esta gordita pancilla. Abajito del pirul porque no hay fresco. Bueno, ya no les pude grabar un poco más, pero aquí les voy a dejar unas fotos de los condoches y las gorditas de horno que hicimos. Y pues estamos muy agradecidos porque las tías nos acompañaron y estuvimos conviviendo ahí con ellas. Muy queridas mis tías. Son mis tías abuelas. Y pues espero que les guste este video también. Espero grabar más. Ya que en ocasiones por estar ahí se nos olvida estar grabando. Pero les invito a que ustedes también se animen y preparen pues algunas recetas. Y que las compartan con su familia. Gracias por tu visita. Aquí te dejo algunos de mis videos. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Visítame en mis redes sociales. Hasta la próxima.